Buenos días, yo soy Álvaro, yo soy Inés, yo soy Andy y hoy estamos alumnos de Segundo SAD y vamos a explicar cómo afecta la velocidad de una reacción en distintos factores. En primer lugar, necesito saber que una reacción química se produce cuando las partículas chocan entre sí. Por tanto, todo aquello que favorezca al aumento de los choques favorecerá a la velocidad del proceso. Vamos en primer lugar a estudiar cómo afecta la velocidad, la naturaleza de los reactivos. Para estudiar la naturaleza de los reactivos realizamos la siguiente experiencia. Medimos 8 gramos de tiza molida en un vidrio de reloj y en otro 8 gramos de carbonato sódico. Y luego echamos el contenido de cada vidrio de reloj en un globo de fiesta. Echamos 40 ml de vinagre en una probeta y luego le echamos a matraz y sermeyer. Y luego ponemos los globos encima y vemos a tu casa. Se puede observar que el matraz con mecanonato de sodio es el proceso más rápido, ya que se puede decir que de forma aproximada que la estructura de los reactivos influye en la velocidad del proceso. Para estudiar cómo afecta la temperatura del proceso, pesamos en dos vidrios de reloj, 8 gramos de tiza que previamente hemos molido. Medimos 40 ml de vinagre en una probeta y lo echamos en un matraz de Lermeyer, sumergido en agua caliente y en otra temperatura ambiente. Echamos la tiza en senos globos de fiesta y ajustamos las bocas al matraz. Al mismo tiempo echamos el contenido de los globos a los matraz y miramos lo que ocurre. Se puede ver que en el recipiente sumergido en agua caliente la reacción es más rápida. El globo se hincha antes porque el gas generado a más temperatura los partículas se mueven más rápido y chocan más. Esto explica, entre otras cosas, por qué se guardan los alimentos frescos en la nevera, ya que a la menor temperatura se descola las posiciones más lentas y aguanta más tiempo sin estropearse.